Pues así es muchachos, me encuentro aquí en la ciudad de Houston y el día de hoy les tenemos una historia sobre un joven con raíces mexicanas que pasó de ser tapicero en México a artista en los Estados Unidos. Esto definitivamente es seguir el sueño americano para todos. Vamos a ver la historia. Una historia inspiradora que me llenó de emoción sobre Bismarck Alejandro, un joven trabajador y con anhelo de querer llegar a ser un reconocido artista. Así que quisiera platicar personalmente con él a su Depa Estudio. ¿Qué onda Alejandra? ¿Cómo andas? Ya venimos a ver una situarte. Pásale, pásale, bienvenida. Gracias, gracias. Algo que no dejaba de asombrarme era cómo Alejandro pasó de dedicarse a renovar muebles a querer plasmar su arte en la pintura. Así que le pregunté que si ser tapicero influyó a querer realizar su gran sueño de ser pintor. Bueno, Alejandro, sé que fuiste tapicero, entonces eso me llama mucho la atención que de tapicero artista quiero saber cómo sucedió. ¿Crees que el ser tapicero, destruir muebles y poder renovarlos te haya dado una creatividad artística? ¿Sientes que eso te ayudó? Definitivamente fue terapia, ahí me dejé desenvolver, pero sí es más por mi papá, que él es el dueño del negocio que tiene. Y pues sí, yo quise aprender de él, ¿verdad? Le tengo un respeto a esa labor, que para mí es como un arte también. Y como no me gusta absolutamente nada el chisme, me puse a dar un recorrido por el estudio de Pismarca Alejandro, donde en cada rincón encontramos esa magia de expresión de su arte. ¡Guau! El Cerro de la Silla, como buen regio, Alejandro. Ah, sí, arriba al norte. Explícame un poquito más de esta pintura. Ah, esto fue de la caravana, de hecho, de los inmigrantes. ¡Guau! Sí. Súper bonito. ¿Tomas el tiempo en dibujar a esas personitas? Sí, sí. Aquí te quedó muy lindo. Gracias. Su esfuerzo diario de salir adelante con su propio estilo lo llevó a estar en la edición de la revista de arte Boomer en Londres. Junto a su gran maestro, Pablo Picasso. Me comentaste que en Londres vas a salir en una página de una revista. Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí, sí. Fue una convocatoria en línea para la primera edición de su revista y el tema es del nuevo artista. Sé que la portada pusieron a Picasso, porque claro, Picasso es Picasso, pero buscan a alguien como de ese calibre, digamos, porque es hora de ver el nuevo artista, quién es el que va a seguir los pasos. Y, ¿no? Estoy muy, muy, este... muy excited. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí me comentaste que de muchos artistas locales, tú eres uno de los 100 escogidos y qué padre que realmente vayas a tener esta oportunidad, porque yo sé lo mucho que significa para ti, de verdad que te deseo lo mejor. Y, por último, vaya sorpresa que me llevé al descubrir un tocadiscos del año del caldo. ¡Funcionando! Pieza clave a la hora de la inspiración de un bohemio pintor. Y aquí, ¿qué rollo, Alejandro? Veo que te gusta escuchar música bien romántico a la antigua. Yo tenía no sé cuánto que no miraba uno de estos. Sí, vintage. Tiene que ser... A ver, vamos a aprenderlo. Quiero ver qué escucha Bismarck, Alejandro. Va, vamos a ver. Tengo que darle vuelta. Ah, te creas. Sí, sí te creo, porque créeme que nunca he aprendido uno de estos. Vamos a ver cuál es este. Me imagino que con esta música te inspiras. Ah, mira. Es el que estaba ahí. Definitivamente, cuando se quiere, se puede. Y Alejandro es un gran ejemplo de ello. Soñador, arriesgado y bohemio, lo clásico de cualquier artista, como su gran maestro, Picasso. Sí, señor. Espero que les haya encantado esta linda historia, tanto como a mí. Regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.